¡Eh! ¡Cállate! ¡A ver todos con la palma! ¡Cállate! Te mentiría si te pongo en un salto de pelada Que te perdonó todo lo que yo viví, que no te guardo bien todo lo que yo Te mentiría si te jubila con otra cosa que me hiciste Que no tolo con otra que te quito adiós, no me importo Te mentiría si lo tantas veces que te fuera bien Que tantas noches te lloré, que suplicaba que volvieras Pero al contrario, no sabes que me siento De ver que ahora estás sufriendo De ver que se te quema el alma y que me está doliendo Ya no te amo, no sé tu estima mirar Gracias a mi eternidad Logré arrancarte de mi alma y de mi pensamiento Ya no te amo, sanaron todas mis heridas Nunca arrancarte de mi vida, a mi mente y mi corazón ¡Vas a para las tres, si me gustó! ¡La 데 a su Instagram! ¡En plus! ¡Vas a todas formas! ¡A enlard solamente te buscáis! ¡Vas a las formas! ¡Ré прев은 encima! ¡Bas tranquilo você te mire последiu всё La voz que no tolió cuando te piste y que tu adiós no me importó. Este día si lo tardas, dices que te fuera bien, que por la noche te llores, que suplicaba que volvieras. Pero en contra, no sabes que te sientas, de verte ahorita subiendo, que ver que si te queme el alma y que no estaba bien, que no te amas. Por cierto, no estimo en mirarte, gracias a Dios de olvidarte, logré arrancarte de mi alma y de mi pensamiento, que no te amas. Se me ha abandonado mis heridas, logré arrancarte de mi vida, tú dime de mi corazón. Vamos con las puertas, todos, todos, grita a los solteros, yo grito. Gracias. ¡Ahí quedó! ¡Ya te amo!